¿Conocéis lo que se hace en un laboratorio de minería? En este vídeo os enseñamos algunos de los procedimientos más comunes con la colaboración de The Briefcase of Mineral Applications. Aquí vemos cómo nuestra compañera recibe una muestra, que puede ser de mineral, estéril, suelo, de residuos o de cualquier otro material. Es importante que se etiquete bien la muestra, ya que es imprescindible tenerla correctamente localizada para identificarla con el lote recibido correspondiente. La forma de etiquetar depende de cara de laboratorio, pero siempre se utiliza una nomenclatura lógica y constante que facilite los trabajos. Estas muestras en muchas ocasiones contienen humedad y es necesario secarlas en una estufa. De no hacerlo, los resultados de las mediciones que hagamos no serían reales. Por ejemplo, al pesar una muestra de suelo, si ésta tiene agua, pesará más que si no la tiene, pues los poros estarían rellenos de aire. Como queremos saber el peso únicamente del suelo, evaporamos el agua y así el resultado será fiable. Además, es importante medir la cantidad de humedad presenta en la muestra. Esto se hace de manera empírica, es decir, práctica. Se seca un poco la muestra, se pesa y apunta la masa. Esto se repetirá n veces hasta que dicha masa no varíe, lo cual nos indicará que el agua contenida en la muestra ya se ha evaporado y que dicha muestra está totalmente seca. Este envase de vidrio se llama desecador y se utiliza para poder enfriar las muestras sin que adquieran humedad ambiental. La molienda es una parte fundamental en la minería metálica y también en los laboratorios. El metal de interés se encuentra formando parte de la muestra recibida, pero a un tamaño que suele ser muy pequeño, del orden de micras. Por ello, es necesario someter la muestra a una etapa de molienda. En el molino, una serie de bolas van reduciendo el tamaño de las partículas, fomentando así la liberación de la especie de interés. Cuanto más pequeñas consigamos hacer dichas partículas, más fácil nos será después liberar esos elementos que estamos buscando. Otros de los procedimientos que se realizan en los laboratorios son aquellos enfocados a conocer qué metales hay en una muestra. En estos casos, el proceso más común es aplicar una digestión. El mecanismo es semejante al de nuestra digestión en el estómago. Se ataca una cantidad de muestra ya en polvo con un ácido para obtener una disolución líquida en la que están disueltos esos metales. Esta disolución es filtrada y preparada para analizar en un equipo denominado ICP, que permite conocer la concentración de los metales en líquidos, ya sea en tanto por ciento o en partes por millón. Por ejemplo, si analizamos una muestra de mineral de cobre con este equipo, tendremos un porcentaje de cantidad de cobre contenida, pero también de zinc o hierro en grandes cantidades, así como otros muchos elementos presentes en la muestra en partes por millón. Y hasta aquí nuestra clase express de laboratorio. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que te haya gustado. Porque la minería es futuro y contigo es más. Gracias. 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 Gracias.